hola a todas y a todos bienvenidos al café con juego número 6 hoy estamos aquí jason y yo para acompañarles en una charla con la señora ministra fátima morales agüero de la secretaría nacional de deporte de paraguay la invitamos y empecemos esta charla hola buenas tardes que alegría poder tener a usted señora fátima bienvenida que gusto gracias carina jason es un verdadero placer estar acá conectando con ustedes muy buenos días acá por acá todavía verdad con bueno con un poquito de calor como ustedes ya conocen que es nuestro país pero no solo calor de temperatura sino ese calor también que tenemos hacia las personas con cuales trabajamos y hacemos cosas que nos gustan señora fátima ya nos conocemos del trabajo que fue realizado de manera conjunta en paraguay y tenemos un reto a describir el día de hoy que fue el reto del vídeo podcast número 5 donde nos preguntaban como desafío a usted cómo se vivencian y se recrean los valores los principios sociales en deporte para desarrollo en los territorios de paraguay cuéntanos les quiero comentar así la iniciación de esto fue durante una inundación muy fuerte que tuvo paraguay entonces nosotros armamos rápidamente lo que era un voluntariado deportivo ya después de mi venida de bond mis contactos con la bmz y la giz y ahí nosotros armamos un equipo de trabajo que era de deportistas de deportistas de profesores de la snd y yo verdad yendo junto a esa población vulnerable que se mudó de lugar porque estaba cerca de del río y tuvo que trasladarse porque el nivel de río fue altísimo entonces el primer lugar donde donde estuvimos fue ahí haciendo ese voluntariado deportivo y dentro de ese voluntariado deportivo sin tanto expertise queríamos transmitir respeto tolerancia disciplina al respeto a los turnos y así así empezamos ya después cuando ahondamos la la el trabajo con ustedes ya fue mucho más fuerte entonces nosotros ya pudimos definir exactamente los valores que queríamos transmitir verdad que era la disciplina el respeto con tolerancia la empatía y la confianza y la justicia a través de lo que es el juego limpio nosotros pudimos reforzar eso realizando programas por ejemplo como golazo que es un programa mixto de niños que llevamos a todo el paraguay que aproximadamente tuvimos 17 mil beneficiados de niños que practicaron ese golazo que era un programa de fútbol por un día donde también tratamos en el programa de infundir valores de que los niños tienen que saludar agradecer honrar los símbolos patrios y sobre todo conseguir esa convivencia pacífica también integrar un poco a la familia que nos observaba desde afuera medio desconfiada diciendo que hacen porque hacen y después nos fuimos ganando a lo largo de todo este tiempo desde el 2019 hasta acá la confianza de la población y no sé y nos sentimos súper orgullosos cuando los los intendentes que son las máximas autoridades de una ciudad nos llamaban y nos pedían queremos en mi ciudad golazo porque en mi ciudad no porque en la otra ciudad si siempre tratamos de respetar un calendario de mayor vulnerabilidad y ir acercándonos así tuvimos también otras actividades recreativas como ser los juegos escolares de los cuales fuimos sede y lastimosamente bueno el año pasado se suspendió pero fue en paraguay fueron los juegos y fueron un éxito total una cama camaradería única ni un solo incidente bueno en este contexto por supuesto tengo que citar a la a la bmz para el ministerio federal alemán de cooperación económica y desarrollo y también a la giz y agradecer la confianza depositada en nuestra gestión y siempre estuvimos tratando de responder a la altura a esa confianza haciendo nuestro mayor esfuerzo cariño muchísimas gracias gracias por el trabajo conjunto fátima que sabemos valorar todos los esfuerzos que la secretaría nacional está haciendo en el sentido de un deporte con fines sociales un deporte para el desarrollo de su país jason creo que teníamos otras preguntas más claro que sí señora ministra que gusto saludarles pues de participar en el proceso de capacitación en su país como instructor cuéntenos un poco sobre deporte para el desarrollo en el contexto paraguayo que logros vienen alcanzando realmente nosotros tenemos que estar muy orgullosos porque lo que es deportes con principios lo que fue toda la capacitación hacia los profesores el entusiasmo que se vio en los profesores primero que trajimos a los profesores a la snd se hicieron los cursos eso se replicó verbalmente sin ni siquiera la necesidad y por supuesto no tenemos los medios de recurrir así a gastos de publicidad eso fue tuvo un efecto multiplicador también de que cada profesor de educación física quería formar parte de lo que era esa élite digamos que ellos miraban de la geiceta y del deporte con principios y después ya fuimos al interior fuimos a sus casas que es donde donde ellos están y ahora que después de del modo covid voy a volver a ir al interior la pregunta del millón es ministra cuando vamos a reanudar deportes con principio cuando vamos a volver a tener nuestras clases y podemos hacer la ministra de manera telemática me decían así como les cuento que empezamos nosotros un programa de deporte virtual donde tenemos tuvimos desde el 4 de mayo tuvimos un millón 900 mil participantes en las clases impartimos esas clases tres veces al día y hacemos un monitoreo de quien participa en la clase ese un millón 900 mil corresponde a la participación no al me gusta ni al prendí un rato y después salí y fue un verdadero éxito porque ese programa lo compartimos con más de seis países a través del canal u y de las televisiones públicas de otros países y también llevamos lo que es la integración si miramos la agenda 2030 y llevamos los oes podemos decir que tuvimos unos logros demasiado importantes dentro de lo que es esta práctica que fuimos pioneros en la región de la práctica virtual de deportes y nosotros incorporamos en esa práctica virtual la diversidad también y también la discapacidad los adultos mayores los indígenas los chicos ya que abordó el tema ya que abordas el tema yo yo tuve la oportunidad de conocer un poco sobre la diversidad técnica en paraguay cuéntenos cómo es la participación de los diferentes grupos en el ámbito deportivo bueno mira es fuerte nuestra participación para comenzar nosotros dentro de lo que es deportes con principio armamos algo así a lo paraguayo como diríamos casero y fuimos al chaco y hicimos que después de ocho años una etnia que se llama nivacle tenga de vuelta a sus olimpiadas era una etnia que tenía sus propias olimpiadas con seis modalidades y nosotros hicimos el esfuerzo y armamos los profesores les motivamos les llevamos los implementos fuimos hasta allá e hicimos que después de ocho años esa etnia volviera a tener sus olimpiadas yo creo que esas son fuertes señales que vamos dejando también tenemos un profesor dentro de las clases virtuales que es campeón de fútbol verdad indígena a nivel mundial que él imparte imparte las clases son osvaldo espínola y le tenemos también a jose medina son futbolistas de la selección paraguaya indígena la selección paraguaya indígena es muy famosa por haber ganado un campeonato mundial y también las chicas tienen un importante aporte dentro lo que es el fútbol femenino dentro de lo que es la diversidad indígena ya no tratamos de no hacer diferencias y cuando esas diferencias están en vez de minimizarla queremos realzarlas para que realmente eso se vea y se tenga más tenga más mérito así lo hicimos también con los de talla baja que también salieron campeones desde deportes desde la snd lo que queremos hacer es decir el deporte es inclusivo los valores son los mismos porque si hablamos de disciplina la disciplina es la misma si hablamos de empatía si hablamos de tolerancia si hablamos de respeto si hablamos de paz hay una sola paz y lo que es lo que queremos nosotros realmente es a través de todo lo que es deportes con principios tener como resultante el mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos y que no solamente este deporte es a nivel competitivo de tener normativas duras no también a nivel de deporte de recreación y queremos llevar eso a lo que es una realidad para que se practique en todo nuestro país que son las plazas deportivas que esa es una sorpresa que que les tenía hoy que si dios quiere hasta fin de año hasta fines de enero vamos a estar saliendo con 70 plazas deportivas en en paraguay con el equipamiento necesario para que se puedan practicar recreación que buena noticia fátima señora fátima señora ministra nos alegra mucho saber que mismo en tiempo de tiempos de covid que hay iniciativas que están ahí pues preocupadas no sólo con el presente pero también con el futuro de las comunidades pregunto cuando tendremos la el lanzamiento del manual deporte con principios en paraguay días pasados nosotros tuvimos el día del profesor de educación física y aprovechamos ese momento aunque sea en modo covid para que los profesores de educación física que forman parte del equipo de deportes de paraguay reciban en ese día un pequeño homenaje que lo hicimos a modo covid increíble como uno va siendo creativo y entregamos el manual ya previamente envuelto con nuestra cinta tricolor a cada profesor en ese día con un termo que ustedes saben que nosotros tomamos mate y terebra con un termo de regalo a nuestros profesores homenajeándolos en su día y ellos me decían nunca ministra nadie se acordó así en nosotros y yo les decía yo creo que de este homenaje lo más importante que ustedes tienen es este manual que no sólo se lo tienen que tener como un libro más en la estantería sino incorporarlo con con los valores que contiene nuestro manual con el estilo el estilo de vida y donde podamos marcar la diferencia decir no señores nosotros tenemos manual que es de deporte con principio y tenemos un fin y una meta y la estamos alcanzando y la estamos logrando también después de que el modo covid nos permita queremos también hacer un lanzamiento oficial a pesar de que ya le entregamos al señor presidente en la ciudad de ayolas en el departamento de emisiones una copia al ejemplar adelantándonos porque demasiado ya queríamos compartir nuestro manual verdad y también con algunos ministros y bueno yo les quiero decir no es así tan sencillo es el fruto del trabajo de prácticamente dos años que lo venimos haciendo conjuntamente con ustedes con la bmz con la gz a la cual aprovecho carina y le hizo la oportunidad para agradecerle sinceramente nunca pensé que ese día que me personé en bomb y podía estar hoy así teniendo todos estos resultados realmente me llena de satisfacción y quiero agradecerles en nombre mío en nombre de todo mi equipo y en nombre de todo el nuestro nuestro pequeño pueblo paraguayo que tú conoces muchas gracias de nuestra parte señora fachima el reto para el próximo vídeo podcast bueno tengo entendido que tengo que darle un reto a verónica velásquez rodríguez que es del comité paralímpico colombiano y yo le preguntaría a verónica cómo trabajaría ella para conseguir el equilibrio entre esas situaciones claves para la vida de las personas que tienen alguna discapacidad desde la perspectiva del deporte adaptado y cómo fortalecer esa socialización secundaria tan importante en los chicos con estas necesidades muchas gracias muchas gracias aquí nos despedimos entonces y nos encontramos todos y todas en el próximo vídeo podcast el número 7 con el tema que señora fachima ya nos ha presentado ahora así que nos despedimos adiós a todos y todas adiós adiós muchísimas gracias chao 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 chao